Policía de Infancia y Adolescencia, Personería, Comisaría de Familia y otros entes que laboran en el Centro de Convivencia del Municipio de La Verdad de Caldas avanzan con la campaña No al Trabajo Infantil La Policía de Infancia y Adolescencia de La Verdad trabaja de la mano con la inspección de Policía, Personería, Comisaría en todos los sectores y comerciales del municipio con la campaña No al Trabajo Infantil El día de ayer y el día de hoy hemos venido adelantando actividades de prevención y de vigilancia y control en establecimientos abiertos al público, lavaderos y de igual forma en supermercados donde podamos evidenciar que se esté de pronto realizando actividades de trabajo infantil con los menores de edad En estas actividades no hemos identificado menores de edad realizando esas actividades hemos estado en compañía de la Comisaría de Familia, de la Inspección de Policía y de la Personería con el fin de que estas entidades también brinden información a las personas que son dueños de estos establecimientos con el fin de erradicar el trabajo infantil, ya que si estas personas quieren que algún menor de edad o les den la oportunidad de trabajo, sea bajo los parámetros establecidos de la ley para evitar una vulneración de derechos en nuestros niños, niñas y adolescentes La Personería Municipal participó en esta jornada de sensibilización a la comunidad de comerciantes en el municipio con el fin de dar a conocer las edades y los derechos que tienen los jóvenes que adquieran un trabajo La actividad del día de hoy es la prevención del no trabajo infantil en todos los establecimientos de comercio del barrio Las Ferias se está haciendo una campaña en coordinación con el centro de convivencia las diferentes dependencias, comisaría de familia, la inspección de policía y la personería municipal que se encuentra presente en este momento con el apoyo de la policía de infancia y adolescencia pues estamos haciendo esta campaña, este barrio en toda la zona del comercio con el fin de concientizar a los propietarios de los almacenes a que no hagan el uso de menores de edad para los trabajos que ellos desempeñan porque pues digamos se está vulnerando el derecho a los niños el derecho a la educación, diversos derechos fundamentales lo cual esto conlleva a que más adelante digamos los muchachos tengan menos posibilidades de estudio inclusive pues tengan problemas de pronto con consumo con cosas de vulnerabilidad que los muchachos fácilmente pueden caer hoy en día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.